Y tal como lo habíamos dado a conocer, hoy se van seis vehículos, gracias a M&M y que usted se movió a comprar en esta temporada cualquier artículo y logró participar. Seis vehículos de Nichirín. Buenos días a todo el pueblo hondureño, a la teleaudiencia de Hable Como Hable, Hable Como Habla. Efectivamente, este es el final del sorteo que iniciamos el pasado 29 de noviembre con el primer vehículo de los siete carros que traía la promoción Navidad sobre Ruedas 2019. Hoy culminamos sorteando los últimos seis. En esta tomola que tenemos acá, de la cual vamos a sacar tres ganadores de tres carros totalmente nuevos. Cero kilómetros, como decimos en el ancho de paquete. Esto gracias a usted que compró camas en Comercial M&M. En cualquiera de los tamaños, unipersonal, matrimonial, Queen y Quinsay, estaba participando en el sorteo de estos vehículos. Además de eso, con su pago puntual al día también participaba. Así que si usted compró una cama en Comercial M&M o estaba al día con sus pagos, está en esta tomola y es usted uno de los participantes de los cuales hoy puede ser un feliz ganador. Bueno, empezamos entonces. Así es. Tenemos aquí a Ángela Inés y a Yoli Luqui de Gobernación, que viene a dar fe y legalidad, por supuesto, de este sorteo. Y aclararles, Ceci, a todos los televidentes que Comercial M&M no pide absolutamente nada. Si usted hoy es favorecido con uno de estos carros, solamente tendrá que presentarse a Juticalpa a reclamarlo. Nada más. ¿En Juticalpa los tres? En Juticalpa los seis o los siete. Ya se entregó uno, ahora en este mes de diciembre, que Hablé Como Habla también estuvo cubriendo allá. Y estos seis se entregarán en los próximos días a los ganadores, nada más llevar su identidad, sus documentos, que también la gente... No se deje engañar, que hay mucho vivo o viva que quiere en estas fechas estafarlo. Solamente ustedes le van a llamar a la persona ganadora. Y qué le parece si sacamos el primer boleto ya, a ver. El primer boleto, así es. Vamos a revolver para ver quién es el afortunado o afortunada y conocer hasta qué sector del territorio nacional se va. Así es, todas las tiendas de Comercial M&M están participando, le repetimos, por su pago puntual en caja y por la compra de sus camas en Comercial M&M está participando en este sorteo. Así que le pedimos a Ceci a que le dé la fortuna a todos estos participantes, clientes y amigos en Comercial M&M. Vamos a ver el primer boleto para dónde se va. Y vean que no voy a estar ahí como viendo el nombre. A ver, vamos a ver el redoble de tambores para ver el feliz ganador del primer vehículo. Y el ganador del primer vehículo es una mujer. Ah, qué bueno. Y se llama Tania Gómez. Su número de identidad, 1503-1983-00. De Olancho. Olancho, sí. 0-0-0-0-83, sí, de Juticalpa. Hasta Juticalpa el primero. Hasta Juticalpa se ha ido el primer vehículo ganador. Felicidades a Tania Gómez. Se ha llevado el primer vehículo. Lo que pasa es que no quisiera mostrarlo por el teléfono. Porque van a empezar a llamarla. Y a aprovecharse la gente. Hay personas sin escrúpulos que han incluso enviado mensajes exigiendo algún tipo de compensación monetaria. No, M&M no solicita. Tania Gómez, con el número de identidad, sí, 1503-1983-00083. Ahí no hay pérdida. Con el número de identidad, ella ya se ha ganado un vehículo. Muchas felicidades. Ahí está, ¿verdad? Vamos con el segundo. El segundo carro de esta tómbola. Como repetimos, las 44 agencias de comerciales vienen participando. Vamos a ver hasta dónde se va este segundo vehículo. Vamos a ver. Y aquí la licenciada saca el boletito. Y es un hombre. Qué bueno, equilado. Pedro Ortega. Con el número de identidad, 1511-1975-00076. En Culmí, es de Culmí. Culmí, Culmí o Lancho. 1511, de Culmí o Lancho. Pedro Ortega, 1511-1975-3076. Es el número de identidad. Felicidades al segundo ganador. Así es. Vamos al tercero. Vamos a mover bien esta tómbola para sacar el tercer y último ganador. A toda la gente que compró camas en Comercial M&M. Y que estuvo también puntual con sus pagos. El tercer ganador de esta tómbola. Y a ver para dónde se va. Vamos a ver. Y el boleto favorecido es para... Isis Soto. En el porvenir. Así es como la saben. Así es. 0801-1995. Es que no queremos que se vea el teléfono para que no le llamen. Isis Soto 0801-1995-00-344. Ese es la tercera persona que se ha ganado el boleto. Isis Soto. Aquí está. Sí, es que lo llaman. Ya hemos recibido denuncias y la gente los dejan engañar. Muchos han caído, lamentablemente. Isis Soto. Muchas felicidades. Entonces, en la tienda del porvenir, Francisco Morazán compró una cama y se lleva un vehículo. Y es la feliz ganadora de un carro más. Faltan tres carros todavía. No se muevan, no se muevan. Faltan tres carros más. Bueno, faltan tres carros. Faltan tres carros. Tráigame acá. Saco de la señal, lo que está al aire ahorita. Tráigame los tres nombres de las personas que han ganado. Porque los vamos a subir también a las redes. Si usted quiere enterarse quiénes son los ganadores de tres vehículos de Comercial M&M que compraron artículos en Comercial M&M, pues aquí están los tres ganadores. Tania Gómez. Sí. De Juticalpa. En la tienda número tres. Repito, Tania Gómez, de Juticalpa, en la tienda número tres, se ha ganado un carro. Imagínese qué bendición. En la mañana. Sí. Y es que yo voy a llamar, aquí tengo el teléfono. Llámeme una. Lo voy a mandar aquí y deme el teléfono. Llámeme una. Cualquiera que conteste. Se ganó. Tania Gómez, ¿verdad? De Juticalpa. Tania Gómez, de Juticalpa, se ganó un carro. Compró un artículo en la tienda en Juticalpa, número tres. ¿Cuántas tiendas hay en Juticalpa de M&M? Hay tres. Tania Gómez. Ahí está, mire, que la llamen. Isisoto, de el municipio del Porvenir. Francisco Morazán, la tierra de Don Fato. En el Porvenir Francisco Morazán, Isisoto se ganó otro carro. Con turismo, todo, ¿verdad? Carro. Buena marca, buena marca. Buena marca de vehículos. Buena marca de vehículos. También, otro ganador es Pedro Ortega. Sí, Pedro Ortega es de Culmí. De Culmí Olancho. De Culmí Olancho. Se ganó otro carro, don Pedro Ortega. Mire, el Porvenir, Juticalpa y Culmí. Mira, esta persona no contesta. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Con quién deseo hablar? Bueno, yo deseo hablar con Tania Gómez. Sí, con ella. ¿Tania? Sí. ¿Usted vive en Juticalpa? No, en Catacama. ¿Compró algún artículo en Comercial M&M? En Comercial M&M, no. Pero, entonces, usted no, entonces no le digo. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su identidad? Ah, sí, sí, compré, cierto, para diciembre. ¿Qué compró? Una cama. Bueno, sí, mire, no mintió. No mintió. ¿Tania? Sí. ¿Usted es soltera, casada, viuda? Casada. Tania, acabamos de hacer, de realizar el sorteo ahorita aquí en vivo, en HCH. ¿Sabe quién le habla? ¿Sabe quién le habla? ¿Y, don Eduardo Maldonado? Pues, usted se acaba de ganar un carro. ¿En serio? ¿Y desde cuándo yo bromeo con usted? No, primera vez que hablo con usted, nunca. Se acaba de ganar un carro por cortesía de Comercial M&M en su promoción. Ajá. Abóquese a la tienda en Juticalpa, la tienda número 3 de Comercial M&M, que usted ya se acaba de ganar un carro. Y lo voy a decir, por esta vez, es un carro de muy buena marca. Un carro de muy buena marca, es un carro japonés. Muy buena marca. Muchas gracias, me voy a comunicar ahí con la agencia. Vaya y dígales, ¿cuándo me lo entregan? Bueno, gracias. ¿Tenía carro? ¿Tenía carro? No, no tengo. Ah, pues ya tiene. No, no diga no tengo, ya tengo. Ah, ya tengo, ahorita, a partir de ahorita ya tengo. Y vaya temprano de las primeras para que escoja el color. Bueno, bueno, gracias. ¿Me llamaron a otro? Sí, ahí tenemos el número de otra persona para... Y mire que ella no sabía. De la mañana, ¿cuál? Bueno, si yo me alegré cuando me trajeron aquel carrito. El carrito que le hicieron el cámara. Sí, 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 sí. Sí. Sí, realmente es una bendición para estas personas. Vamos a ver si hay otro que nos contesta. Si hay otro que nos contesta, porque siguen más carros acá. Comercial M&M viene a reventar hoy. ¿Aló? Sí. Muy buenas. Dígame. ¿Usted se llama don Pedro Ortega? No, está equivocado. No, no, no. Le ha... Mire, ve. No, 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 no. ¿Qué? Permítame, que usted es lo que está pariendo ahí. Isis, ¿conoce usted a Isis Soto? No. ¿Usted dónde vive? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿con quién hablo? Habla Eduardo Maldonado de HCH. Yo, Eduardo. ¿Cómo se llama usted? Luis Zuniga. ¿Dónde vive usted? No, yo estoy tan equivocado. Yo veo en la columna de la reforma. ¿O será? ¿La persona puso el número equivocado? No, no, no. O acá marcaron mal. No, dice que lo marcaron bien. No, vamos a volver a marcar. Vamos a volver a marcar, porque esta persona... ¿Cuál es su número, caballeros? Ya colgó. Bueno, ahí le mandamos... No, 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 no. ¿Quién va a poner un teléfono malo? Oh, quizás un número lo hizo malo. Pero ella es la ganadora, porque ahí está su número de identidad. ¿Aló? Sí. ¿Quién habla? Sí, buenas. Buenas, ¿quién habla? Vuelvo a hablar al mismo número, don Eduardo. Sí, ¿cuál es su número? ¿A qué número le hablé? Yo lo quiero salir de una duda. 99, 45, 29, 64. Sí, sí, pero aquí la persona puso mal. ¿Hace cuánto tiene usted ese teléfono, joven? ¿Aló? Hace años. Hace años. Sí, ella puso un número mal, quizás. Porque aquí aparece este teléfono que es de una persona del porvenir, Francisco Morazán, con tarjeta de identidad 0801-29... Pregúntele si conoce a esa persona. 9500... ¿Usted no conoce a Isis Soto? No, para nada. Bueno, muchas gracias, pero Isis Soto es la ganadora. Exacto, y repitamos el número de identidad, 0801-1995-00-340. Para ella va a ser más difícil comunicarse, pero que llegue a dónde. ¿O volvemos a hacer el sorteo? No, ella ya se lo ganó. Lo único que tiene es el número malo. La ganadora es ella, y aquí se... Puede haber ubicado un número malo. Eso le iba a decir, que como en algunos momentos, o en algunos casos, el cliente le dice a nuestro personal, no lléneme usted el boleto, y usted sabe que en cuestión de dictar un número puede haber un problema. O el que lo anota anda pando. También se equivoca, pero la ganadora, usted sabe que lo que vale en un documento es su número de identificación, y ese es el que doña Isis tiene que presentar. Bueno, tiene pagado el teléfono el señor Pedro Ortega, pero él es el ganador, es de Culmí. Sí, en Culmí, don Eduardo, el problema a veces es la señal, como es una zona... ¿Y vamos a volverlo a intentar? Bueno, vamos con más sorteos, fueron tres carros, vamos por dos ahora más. Vamos con dos vehículos más, y esto para todas aquellas personas que en Comercial M&M compraron electrodomésticos, lavadoras, estufas, congeladores, aires acondicionados, refrigeradoras, y que también estaban pagando puntual al día, tienen aquí también la oportunidad de llevarse dos carros más, dos vehículos más del mismo modelo de los tres anteriores, y también igual las 44 agencias de Comercial M&M están participando en esta tómbola, así que mucha suerte a todos ustedes, queridos amigos que compraron, compró su estufa, compró su aire, compró un freezer, una lavadora o una refrigeradora, aquí está participando. Así que también la licenciada Cecia le dará la fortuna y ver para dónde se van estos dos vehículos más. Son carros totalmente nuevos. ¿Allá eran entonces solo los que habían comprado? Camas. Y acá cualquier electrodoméstico. Así es. Vamos a ver entonces, y suenan los tambores. Vamos a ver hasta dónde se va. Me está la mano. Me está la mano, Cecia. Me está bien. Aquí la estoy venida. Me está la mano hasta adentro. Vamos a ver, ¿hasta dónde? No, ahí él, aunque revuelva, revuelva, y al que va le toca, le toca, papá. Cecilia Ortiz Flores. ¿De dónde, Cecilia? No puso de dónde. Pero está el número. Está el número de ella. No lo diga. Mándelo ya de un solo. Ahorita mismo lo voy a mandar. ¿Qué ganó, Cecilia? Cecilia, otro carro totalmente nuevo. Gracias a usted, Cecilia, que compró. No sé qué compró Cecilia. Pudo haber comprado una estufa, una lavadora, un congelador o un aire acondicionado, pero ya es la feliz ganadora de un vehículo totalmente nuevo. Dice, aquí esos sorteos de HCH son los que me gustan, dice. Ahí deben de ir las empresas como Coacel, dice, que revuelva una casa y nadie sabe dónde quedó el sorteo, dice. No. Vamos a volverle a marcar a Cecilia porque suena apagado. Bueno, pero sigamos con el otro carro. Y mientras, vamos a sacar también el segundo ganador, el segundo boleto. Aquí es transparente. Estamos de voz de 98. Yo no, ya no insista. Ha de estar trabajando, Cecilia. No, o hay gente que apaga su celular, hace bien, y se le hace que se levanta, lo enciende. Que alguien le diga a Cecilia. Pero si alguien la conoce, a Cecilia Ortiz Flores. Vaya, muévale el petate o la cama. Vamos con el otro. Y él es de Catacama, ¿verdad? Catacamas, así es. Omar Reyes. Omar Reyes. Omar Reyes se ha ganado el segundo vehículo. Vamos a proceder en este momento a enviar, porque aquí no ponen la información del lugar. Pero vamos a enviar el teléfono para ver si nos contesta el feliz ganador de un vehículo, gracias a Comercial M&M. ¿Compró un aparato? Él compró un electrodoméstico o posiblemente haya estado pagando uno. Y obviamente también Comercial M&M premia esa puntualidad en sus pagos, ¿verdad? Porque muchos de nuestros clientes compraron antes de que la promoción iniciara. Ahí está. ¿Qué ganó él? ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Cómo se llama? Omar Reyes. ¿De dónde? No dice. Catacamas. Catacamas. Ah, de Catacamas o Lancho. Catacamas, sí. De Olancho. Es que son los que más compran. ¿Dónde hay más tiendas en Olancho? Hay un número. Vamos, Omar. ¡Omar! Todavía no ha tiendas. Levantate, Omar. Si uno supiera que lo van a llamar, dormiría con el teléfono en medio de las piernas como duermen ahora las mujeres. Estás en el correo de voz de Dios. Bueno, pero el equipo de Catacamas elige a toda su gente. Yo lo voy a repetir. Que está pendiente y vamos a hacer. Voy a volver a repetir todos. Voy a volver a repetir todos. Hoy han ganado carro mientras alistamos la otra tómbola. Vamos con la... Hoy han ganado carro Pedro Ortega. Ya no contestó, pero aquí está su número de teléfono. Hoy ganó carro Izzy Soto por Comercial M&M, que es del Porvenir. Se ganó un carro. Me imagino que ya lo han de estar diciendo. Y Tania Gómez, que contestó, ella también ganó carro. Y también acaba de ganar carro con la promoción de Comercial M&M, promoción navideña. Acaba de ganar carro Omar Reyes. Con el número de factura 62-31. Aquí está el número de boleto. Aquí no hay cosa que... Exacto. Que esté el teléfono también. Se ganó un carro. De la marca Suzuki, a propósito. Se ganó un carro. Y otra persona que se ganó un carro es Cecilia Ortiz Flores. A veces uno no quiere llenar... Hugo estuvo bien equilibrado, fíjese. A veces uno no quiere llenar estos papelitos y pierde una bendición. Hay gente que... Sí, es cierto. Bueno, yo en la gasolinería se los doy a los mismos bomberos. De verdad. Sí, le digo... Pero es que usted está bendiciendo a otros. Busca tu bendición ahí, le digo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Pero hay promociones estas, como esta, que es válida. ¿Verdad? Ahora, estos, ¿quiénes están participando? Vamos ahora al sexto vehículo. Aquí es para todas aquellas personas que compraron motocicletas en Comercial M&M. Cualquier motocicleta que usted haya comprado y que también estaba pagando y iba al día, está participando en esta tómbola. Igual las 44 agencias. Y este es otro carro totalmente nuevo. La gente de la agencia del Porvenir se está comunicando con nosotros. Me imagino, no sé si ya localizaría. No, todavía no. Aquí dice, en la cooperativa de campamento en Olancho, solo los parientes de la directiva ganan. Desde hace años, Maldonado. Bueno, si hacen el sorteo en la casa, creo que sí. Pero este es público. Aquí es público. Meta la mano, Cecia. Vamos a ver, Cecia. Vamos a dar el último carro, el sexto vehículo, y a ver para qué parte de Honduras se va. Mucha suerte a todos. Y vamos a poner en las redes sociales, está Marjorie, está PIN, está Sheila. El boleto. ¿Pin más está ahí? El ganador es Filander, Alexis Medina Elvir, de Guaymaca. En Guaymaca, Francisco Morazal no compró. Nadie ganó de Teus. No. Pero es que la gente, yo le voy a decir, M&M fuerte en toda la ruta, desde Talanga hasta Pulmí. Sí, hubo un año que se quedó una moto aquí. Sí, sí, pero es que las promociones, las ventas masivas están en esa zona. También la zona centro, agradecemos a todos nuestros clientes de la zona centro. Y Comayagua y Comercial M&M. Y han sido favorecidos, igual la zona sur, toda la zona sur. Pero hoy se fueron para Olancho. Varios se quedaron en Olancho. Montados en un chancho. Y Francisco Morazal. Y Francisco Morazal 2. Filander Alexis Medina Elvir, de Guaymaca. Conteste, llámese al teléfono. Ya, ya mandamos el número. De Guaymaca. La identidad de él es 0806-1985-00182. La gente ahorita está... Ay, nerviosa. Sí, el que compró ahí... Bueno, a mí me gustan estas promociones de comercial M&M porque no regalan... Deja tu mensaje. ...otro que lo tiene apagado. Pero ustedes se comunican con ellos. Sí, sí, la gente en Guaymaca... Y además activa las redes, dos millones y medio de HCH. Viéndolo. Y la identidad sí creo que la podemos dar de él. 0806-1985-00182. No hay pérdida. Con el nombre sí podría existir otro igual. Pero con la identidad es único registro. Así que felicidades a los seis ganadores que gracias a Comercial M&M se han llevado un vehículo. Qué excelente noticia. Qué excelente noticia. Muchas felicidades. A ellos les tocaba la bendición. ¿Cuántas personas participaron? Uy, infinidad. Usted ve esta cantidad de boletos. Miles de personas a nivel nacional. Ya estaba, como dicen, predestinado. La fortuna para los ganadores. La entrega será la próxima semana, licenciado. En Juticalpa o Lancho lo hacemos centralizado y por supuesto ahí estarán las cámaras de Hablecomo. Un aplauso para Comercial M&M porque siempre hace, siempre hace de manera pública. De manera pública mantiene esa credibilidad de hacer sus sorteos de manera pública. Y aquí no hay vuelta de hoja. Aquí me escribió una persona y me dice, esos premios son números inventados. Nombres de personas inventadas. Pajón B. Entonces yo le contesté, no sea Chavacán, Morazán, sea serio. Aquí nosotros no nos vamos a prestar a ninguna tontera. Aquí están los nombres. Ay, ahí se ve transparente, don Ovaldo. Ahí se ve. Bueno. Felicidades a los ganadores. Así es. Bueno, nos vamos con los deportes. Pero antes les recuerdo que hoy ha iniciado en Hablecomo Habla.